¿Qué fue lo que ha ocurrido con su hija hace unos días? Bueno, el día viernes 23 de agosto, durante la Hora de Historia, la acusaron de haberse robado un celular a un grupo de aproximadamente 15 o 17 alumnos y comenzaron a agredirla, gritándole, la escupieron, dos varones le tiraron de los pelos, le arrojaban objetos como bombas y lápices, le pegaron chicles en el cabello, golpeaban la mesa de su banco y la amenazaron con desfigurarle la cara. ¿Todo eso en presencia del docente? Todo eso en presencia de la docente de Historia, sí. Y mi hija al verse en riesgo y al ver la falta de acción de la profesora, tuvo que salir del aula en busca del auxilio del director. Entonces me llama a mí llorando y pidiéndome por favor que la vaya a buscar con la policía porque la estaban acusando de haberse robado un celular y algo que por supuesto no había hecho. ¿Qué hizo la escuela por su hija? Nada, no hizo nada. ¿Se investigó el hecho? No, no. No, han retado a los chicos según lo que tengo entendido, han retado a los chicos nada más. ¿El celular apareció? No apareció ningún celular, es más, están desapareciendo más cosas. Obviamente usted alega la inocencia de su hija. Sí, por supuesto. Mi hija es una niña de bien, bien educada y yo sé la hija que tengo. ¿Y qué ha debido hacer usted? ¿Por qué esto ha continuado? Tuve que hacer denuncias acá en la comisaría para preservar a mi hija porque después vinieron a amenazarla acá en el domicilio. Así que tuve que hacer denuncias por amenaza y bueno, estoy haciendo esto justamente para resguardar a mi hija y a mis otros dos niños menores. Una acusación sin fundamento y usted se ve obligada a cambiar de colegio a su hija? Sí, la tuve que cambiar de colegio porque yo no me siento segura de que mi hija siga yendo a esa institución.